¿Y qué pasa, freaks? Soy Mickey y esto es Deadlight. Y vamos a probarlo, a ver qué tal. No, no lo he probado. He visto algún vídeo, me llamó bastante la atención. Y el otro día estaba bajo de precio y dije, brrrr, para mí. ¡Oh! ¡Yeah! Como veis, bueno, como estaréis intuyendo, van los zombies. Y la mordieron, ¿qué más quieres? ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué? Todos estaríamos muertos por ahora, por causa de tu pequeña hermana. ¿Cuántas veces hemos dicho no separarse de la grupo? Nunca, significa nunca. ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete a su atención aún más! Es que, ¿pa' qué gastas una vaga, tío? Bueno, bueno, bueno. Pues aquí te quedas. Adiós. Muy bien. O sea, eres el que más inseguro está y les das el arma. Bueno, una gran idea. Qué tío más chulo. Bueno, pues vamos a sobrevivir, ¿no? Es lo que toca. Como veréis, es un juego en 2D, tipo de ir avanzando al avance lateral, por decirlo de alguna manera. Aunque es un juego que se pilla por Store entre 60 y en Play 3. O sea, es bastante indie en ese aspecto, pero realmente gráficamente está súper bien. A ver, no se nota mucho, ¿no? Porque hay mucha sombra, hay pocas luces, el personaje está siempre muy a oscuras. Pero, bueno, no quieras que no, sí, sé que se nota. Bueno, eso está bien saberlo. Entonces hay que ir adhiendo zombies. ¿Sube a las escaleras? Creo que no. Estás encontrando notas, historias. No, no. A ver, una taquilla. Una página perdida de mi diario. ¿Qué hace una página de tu diario en esa taquilla? Me pregunto. Vale, y ahora... Vamos a empujar esto por la madera podrida. Como veis, ahí a la izquierda, arriba, parece que hay un cuerpo. Y supongo que en cuanto tire esto, se va a empezar a mover. Venga, para abajo. Adiós. Es que hay un montón de zombies, ¿eh? A ver, pulsa... Left o S... Bueno, left. ¿Por qué no te tiras, furcia? Porque me ha visto. Voy a tener que saltar al otro lado. Es que no me fío nada. Creo que aquí hay un tío muerto o algo. Ah, sí, mira. Está muerto. Y he encontrado una identidad de un desconocido. ¡Woo! Vale. Entonces si vengo por aquí, se cae. Este también se cae. Perfecto. Vale, ahora salto para abajo. Voy a bajar por aquí y a ver qué hay. Vale, están todos muertos, ¿verdad? Sí. Eso parece. Vamos a por aquí. Vamos a empujar esto. Como veis, es muy intuitivo. No es nada complejo de jugar, al menos de momento. Tiene un factor bastante importante de plataformas. Plataformero. Y bueno. Pues es cuestión de... ¡Ups! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¿Si salto? Directamente, sí. No hace falta pillar carrerilla. Vale. ¡Corre! ¡Ya! Y bueno. ¡Hostias! Eso duele. Me cago en... ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! Me pensaba que la barandilla me iba a parar, pero la barandilla está más atrás. Es un poco el problema de estos juegos que son en dos dimensiones. Bueno, a ver. Se supone que 3D es un 3D ficticio. Bueno, claro. Todos los juegos es un 3D ficticio porque no sobresale nada, ¿no? Pero... Pero bueno. El rollo este, ¿no? De que se supone que son 3D dimensiones, amigos. Joder. 3D dimensiones. Pero realmente... O sea, son dos. Que tú ves... Todo el rato... ¡Macho! ¡Uuuh! Toma ya. Tú solo puedes ir o a derecha o a izquierda. No puedes ir... Hacia el fondo, ¿no? Vale. Ah, mira. Aquí hay unas caderas. Mira. Se van con la camioneta. Me voy a dejar aquí tirado. Los muy... Amoratious. A traer sombras. Sombras. Son zombies, ¿no? Pero... Les llaman sombras. Está bien. Vale. Ahora supongo que... Tenemos que apagar esto para luego subir. Perfecto. Mira, me han dado un lograr. I ran so far away. Saltamos la valla. Yeah. Ahí va. Vale. Contra las puertas debilitadas. Opa. Placaje. Blacquemos, hermanos. Vale. Perfecto. Mola la aguas del tío. Shannon y Lydia. ¿Quién deben ser Shannon y Lydia? ¿Sus hijas? Debo poder saltar a ese lado. Igual hay algo. Espera, espera, espera. Quiero intentar llegar ahí. Coño, tío. O sea, es inútil. A ver. No llegas ahí arriba. ¿O más? No llega. Pues nada. ¡Fua! Me han dejado clavado a ti, ¿eh? Una página arrancada de un libro. Mola. Vale. Supongo que... El agua debe ser mala. Tiene toda la pinta. No voy a comprobarlo. No voy a hacer serie del juego. Simplemente lo estoy probando. Para ver... Bueno, para que vosotros veáis si os mola o no. Yo ya sé que me va a gustar el juego, pero... Me lo voy a tomar con calma porque ahora mismo no es que tenga mucho tiempo para... Para hacer series nuevas ni nada. Aparte que ya hay... Ya tenemos varias series abiertas en el canal. Está Dishonored. Está Prototype. Está... Lego The Lord of the Rings. Y en breve empezaré con los DLCs. Bueno, de hecho ya he empezado a grabar, pero tuve algunos problemillas con los primeros capítulos. Así que los tengo que volver a hacer. A ver si puedo. Porque como hay auto guardado y tal... No sé si voy a poder, pero... A ver, algo haré. Con el primer DLC de Borderlands. Que me habéis pedido muchos que hagan los DLCs. Y los voy a hacer, por supuesto. Uy, 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 uy. Que se mueven, que se mueven. Corre, corre, tío. Corre. Corre. Y bueno, aparte hay... Series de estas que... Más eventuales, ¿no? Que es la de Terraria, que como nos sigue un... Un... No me sale la palabra. Me va a salir, me va a salir. No os preocupéis. Toma, vaya hostia. Un guión o un... Ay, no me sale la palabra, bueno. Uy, 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 uy. Voy a curar, que antes me pegó una buena hostia. Corre, corre, corre. Voy bajo. Bueno, que... Eso, ¿no? Que es una serie que voy a ir haciendo poco a poco. Y las partidas de LoL, pues cuando tenga tiempo para jugar con los colegas Es que yo solo no juego porque no me mola O sea, el rollo que lleva según qué gente, ¿sabes? Siempre te encuentras algún capullo jugando al LoL Entonces paso de jugar con randoms porque no me mola, no me divierto tanto Entonces prefiero jugar con mis amigos y cuando juegue una partida pues la grabaré Y si es una partida que me gusta ya la colgaré Pero no es algo que tenga planeado para un momento en concreto, ¿no? Cuando surja, surge y lo cuelgo, no hay más Pero bueno, aparte realmente tengo ganas de probar el nuevo... O sea, la nueva temporada, ¿no? La temporada 3 de LoL Y han cambiado un montón de cosas, han metido objetos nuevos, han cambiado toda la interfaz ¡Hostias! A ver aquí No tiene brazo, pobrecito Vale Muy bien Manazas Y eso, ¿no? El día que tenga tiempo para quedar en el juego con los colegas, pues... Jugaré con ellos y grabaré Pero es algo que es ocasional, ¿no? Venga, venga, venga A ver, necesito un objeto contundente Aquí está Venga, ahí, cabeza afuera De puta madre Gracias, tío La verdad es que el juego este tiene una pintaca impresionante No sé, si me lo paso y me gusta mucho y... Y tengo tiempo de sobras, igual hago serie Depende Depende de si veo... Igual acaba siendo muy repetitivo, nunca se sabe Para rematar a los enemigos caídos, vale Vale, perfecto Adiós, venga Vale, no me voy a poner a matar peña porque... No es necesario Y seguro que me quitan vida Así que ya si eso... Pasa adelante No, 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 no ¡Hombre, no! Mierda Esto es lo que yo no quería que pasara Hostia, es que se cansa, eh, de usar el hacha Vale, perfecto Arriba Ahora romper los tablones, que tablones Ah, vale, coño Como veis, a primera hora de la mañana siempre tengo bocos Siempre, siempre No sé por qué, porque no paso frío ni nada cuando duermo, pero bueno Luego ya se me va niendo Hostia, que mal rollo, ¿no? My mind is wandering Yeah Mola el doblaje, está guay Supongo que Lydia debe ser su mujer y la otra debe ser su hija o algo así Tiene toda la pinta ¡Bumba! Uf, qué mala pinta tiene esto ¡Qué mala pinta tiene esto! No, no, sube, sube Uf, uf, uf Madre mía, suerte que me ha dado por saltar al principio Wow Guay Esto de dar la vuelta en las escaleras es una chorrada, pero En los juegos de antes no estaba y daba una rabia, tío Vale Mierda Me voy a cansar, me voy a cansar Sube, hombre Wow, qué buena Adiós, pringos Perfecto Perfecto Pero, saca el hacha, copón Ahí está Vale, listos De ahí a salvo Espera, espera, espera Carne de identidad, un desconocido, vale ¿Para qué quiero esto yo ahora? Bueno, subamos Perfecto Aparte es que te marcan por dónde es de subir Si te fijas Las rayas estas negras y Y Amarillas No tiene mucha pérdida, al menos de momento Puedes oír algo Uf, uf, uf ¿Qué será, será? Mola mucho este tipo de De dibujos y animación Me recuerda mucho a los Metal Gear de PSP La animación Es muy de este estilo No sé si es el mismo dibujante, creo que no Pero es muy de este estilo Creo que son mal ajero Que realmente O sea, no hay nada animado Bueno, la lluvia Ya está Pero la lluvia Es que debe ser Un añadido de después Y punto Lo único que hacen es moverte un poco el dibujo Y ya está Pero bueno Bueno, esto sí que está un poco animado Realmente funciona súper bien Así que ¿Para qué más? No te dejas la pasta Ni el tiempo en animar nada Venga y A cascarla Pues nada A tomar por culo Vale Lo sigilo activado Es que me van a ver Veo, no me ve Sí, a ver Ay Pero si corro Me detectan más rápido ¿Lo habéis visto? Sí, sé que Probablemente no deberían Uy, uy, uy Ola Peligro ¡Saco! Hostias, no Tengo que luchar Tengo que luchar Va, quita Ola No No, hace falta que lucho Venid 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 Es que me matan, eh Sin lucho me matan Vale Que ya está Que ya está Corre Joder Ya solo me queda Uno de vida, tío Quiero encontrar más Vida por aquí Uepa No, no, no Salta Ah, no, vale No te puedes impulsar, tío Más ruido, sí, eso No me fío un pelo Lo voy a bajar Ah, vale Solo para esto Vale Podía ir por arriba Ah, no, por arriba no podía ir Porque había valla Vale Entonces ya lo he hecho bien Están guays, eh Los fondos, tío Están súper currados Hostia Qué dices Qué dices Qué inútil que soy A ver ¿Desde dónde aparezco? Bueno De todos modos Ya os he enseñado un poco el juego Y era la idea Así que podemos dejarlo aquí Perfectamente Perfectamente Ah, mira Aparezco en el mismo lugar Bueno De todos modos Lo he dicho Lo vamos a dejar aquí Habéis visto un poco De qué va el juego Así tenéis una idea De si os gusta Y si os lo queréis pillar En Steam Creo que está No sé si está 11, 15 Pero por ahí ronda El precio O igual un poquito más No, no lo sé Pero bueno Realmente es un juego Que tiene muy buena pinta No sé cuántas horas tendrá O sea A ver cuántas horas Eso es relativo, ¿no? Pero no sé cuánto tiempo De duración aproximado Tendrá el juego Así que Claro A ver No es lo mismo Pagar 11 o 15 euros Por un juego que dure 3 horas Que por uno que dure 10 O 20 O una Pero bueno Eso ya Es cuestión de mirárselo bien Si Si hay peña Algunos No sabéis muy bien Si compraroslo Podéis encontrar La duración aproximada Del juego Y todo eso Supongo que buscando Por Google Lo encontraréis súper rápido Bueno, pues Este ha sido Deadlight Vamos con el free consejo Del día El free consejo de hoy El otro día Os aconsejé Ciertas cosas Sobre los regalos de Navidad Hoy van otras cosas Gastar bromas Con los regalos de Navidad Súper sencillo Yo que sé Si tenéis algún A ver No creo que Ninguno seáis padre Pero bueno Si alguien es padre Se lo puede hacer A sus hijos O a sus sobrinitos O a quien queráis Yo que sé Os pilláis Si os queréis Comprar una Xbox O una Play 3 Algo potente Algo que digas Este regalo Sería la polla Pues Os compráis uno Para vosotros O conseguís la caja O lo que sea Y dentro de la caja Pues metéis un jersey Unos calcetines Algo Uno de estos regalos Que nunca le mola A un niño Y lo envolvéis Solo la caja Con los calcetines O con el jersey O lo que sea Y se lo regaláis A quien sea Ya veréis La cara de tonto Que se le va a quedar Cuando abra la caja O sea Cuando abra Cuando os quite el papel Va a flipar Pero cuando abra la caja Va a flipar aún más Y os vais a reír Un huevazo Bueno pues Ese ha sido El free consejo de hoy Adiós freaks If you're a freak If you're a freak If you're a freak Like me Like me If you're a freak